Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Harry Potter Magic Awakened Hoy volvemos a estar en el Lago Negro con una de estas guías de los locros Está un poquito complicada más que nada por saber dónde están las cosas y voy a intentar resolveros Estamos justo en el Lago Negro y hemos desbloqueado esta nueva zona ¿Cómo desbloqueamos esta nueva zona? Con la misión de historia secundaria descubriendo el paso subterráneo Hay que descargarla, hay que jugarla Y una vez vamos siguiendo los pasos desbloqueamos esta nueva zona que podemos ir directamente Voy a darle y ahora os enseño el tema logros y tal En principio hay tres logros para hacer en esta zona, pasillos del castillo Y podemos aquí dar a explorar ahora Si la vamos a explorar ahora entramos directamente Pero os quiero enseñar aquí mochila, logros, logros de temporada A ver si carga un poquito lento hoy Y tenemos coleccionista subacuático 1, coleccionista subacuático 2, coleccionista subacuático 3 Y de paso cosechador del Lago Negro pues podemos aprovechar para ir cosechando Que es simplemente coger las plantas acuáticas que nos encontramos en el fondo Pues también nos van contando para este logro Vamos aprovechando ¿Vale? Pero principalmente es el subacuático 1, subacuático 2 y subacuático 3 ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar desbloquear esta nueva sección Como os he dicho, vamos a entrar ahora sí A ver, explorar ahora Le he dado a pasillos del castillo y le tenía que dar a explorar ahora Así que me parece que la he liado un poquito para el vídeo Pero bueno, ah no, mirad, he entrado ¿Vale? Cuando empezamos, o cuando desbloqueamos esta zona Hemos llegado a esta zona Y conseguimos como 3 pelotitas ¿Vale? Y durante el camino vamos desbloqueando esos hechizos Un dash El petrificus Que el petrificus es para los bichitos Pero es un poco complicado desde el emulador Así que recomiendo jugar esto desde el móvil ¿Vale? Yo no sé si lo voy a poder hacer desde el emulador O volveré al móvil Y luego este que nos hacemos chiquititos ¿Vale? Ahora lo veis Nos hacemos pequeñitos No sé si he hecho bien en gastarlo ahora o no Pero bueno, ya lo he gastado Y luego aquí arriba a la derecha en nuestro personaje Tenemos las vidas ¿Cómo podemos resetear esto? Pues hay una tienda En principio, no sé si es con la estatua esta Aquí ¿Vale? Aquí vemos el mapa Aquí estamos nosotros ahora ¿Vale? Podremos ir desbloqueando estas fogatas A medida que vayamos llegando Para poder hacer teleport más rápido dentro del lago ¿Vale? Hay varios puntos de respawn Pero este es el principal en el medio Luego hay una tienda Que es la que estaba buscando Que es como una... Una medusa Mirad, aquí veis Podemos desbloquear este Ahora no Aquí, aquí delante está la medusa Y es una tienda Que nos podemos ir comprando Ventajas ¿Vale? Le damos aquí Está en inglés ¿Vale? Así que no... Todavía no la han traducido Y pues no os puedo decir Creo que potencia Ciertas cartas Y luego esto está bloqueado ¿Vale? Hay varias cositas Y luego podemos comprarnos vida Que son 10 caracolas brillantes ¿Cómo conseguimos las caracolas brillantes? Vendiendo cositas Por ejemplo Aquí yo tengo 25 Voy a vender... Dos A ver De las doradas Y me dan 40 ¿Vale? Simplemente Con las plantas subacuáticas Que tenemos en nuestro inventario Las podemos vender aquí A cambio de caracolas brillantes Y poder comprar beneficios Voy a intentar hacerlo todo Desde aquí Desde la estatua esta Que es desde el principio O más o menos desde la tienda Para poder desbloquearlo No sé si lo voy a poder desbloquear Todo en este vídeo Pero bueno Vamos con la primera parte ¿Vale gente? Pues estamos justo en el punto central ¿Vale? Donde estábamos Y tenemos que ir para esta zona de aquí Lo más fácil es Vamos... Nos vamos enfocando ¿Vale? Y nos metemos por esta rendija Como no cabemos Nos tenemos que hacer pequeñitos Con esta carta Que la habremos desbloqueado antes Nos metemos Y veis aquí el bichito este Pues a la izquierda Aquí hay un cofre Lo podemos coger Seguimos a la izquierda Y no creo que os dé tiempo ¿Vale? Pero bueno Aquí no podremos meternos Nos volvemos a hacer pequeñitos Volvemos a entrar Cogemos este cofre Que hay aquí Que nos dará 20 gemas Y justo aquí Hay otro farolillo ¿Vale? Pues si seguimos por aquí Nos vamos a tener que volver a hacer pequeños Porque justo por aquí detrás No sé si podemos entrar por aquí abajo O tal ¿Veis? Aquí está la otra Entonces nos hacemos pequeñitos Y intentamos entrar Y si no entramos por aquí Tenemos que entrar por aquí arriba ¿Vale? A ver si me da tiempo Vale Y aquí la tenemos Ficha de velocidad 2 Y ya tenemos Otra de las Piezas Que nos hacía Falta Vale gente Para la segunda parte Nos encontramos justo Arriba del todo del mapa En esta zona de aquí ¿Vale? Hay otro teleport Que no me deja desbloquearlo Porque no tengo el calamar Hecho Igual que aquí La sirena Desbloquearía este teleport Aquí La serpiente Desbloquearía este teleport Y el que sí que he podido desbloquear fácil Sin ningún tipo de requisitos Este ¿Vale? Estamos justo aquí arriba Y parece que está en rojo Aparece de aquí un muro Y tenemos que hablar Con este NPC Una vez hablas con el NPC Desbloqueamos el área Y ya podemos entrar ¿Vale? Vigilar porque sí que hay que combatir Podemos coger las plantas Si tenéis el nivel de Herbolistería Y aquí arriba A la derecha Tenemos Otra de las bolas De los requisitos Que nos piden Vamos La cogemos Y ficha de velocidad 3 desbloqueada Así que vamos A por el siguiente Vale gente Para conseguir Otra de los logros Otra de las piezas Nos encontramos Justo aquí Arriba A la derecha Como no tengo desbloqueado Esto tiene que venir por aquí Caminando Por aquí he hablado Con el cuadro He entrado Y me he recorrido Todo esto Hasta llegar A esta zona de aquí ¿Vale gente? Os quiero dejar claro el camino Me encuentro justo Detrás de la estatua Y arriba A la izquierda ¿Vale? Nos tendremos que hacer Pequeñitos ¿Vale? Por aquí Vigilar Porque hay bichitos Que nos atacan aquí ¿Vale? Así que cuidado Entramos Y a la izquierda Nos encontramos Otra de las esferas Que nos hace falta Para continuarlo Ficha de agua Número 2 Por aquí Hay un cofre Creo que no hay ningún enemigo Y creo que podéis Coger alguna de estas plantas Si tenéis el nivel De herbolistería De ahí que os dijera Que el otro logro Que también podéis Ir consiguiendolo Acordaros de coger Todos los cofres Contienen unas 20 gemas Si no me equivoco Y yo ya he ido cogiendo Algunos de ellos ¿Vale? Justo ya os digo En esta zona de aquí Entramos Y cogemos Mira aquí a la derecha Parece como que hay otro cofre Pero no sé si desde aquí Lo puedo coger O no Echan un ojo ¿Vale? Vamos al siguiente Vale Para este nos encontramos En la misma zona De arriba A la derecha Pero en vez de ir recto Tendremos que ir A la derecha Por esta puerta Cuidado con este Que nos atacará Tenemos el petrificus Se lo tiramos Y entramos bien ¿Vale? Aquí nos pedirá Pues como hemos llegado Hasta aquí Con estos Con los dash Entramos Y nos tenemos que ir Para el fondo Es como ir Para atrás ¿Vale? Lo veis allí Es como si Por donde hemos venido ¿Vale? Pero yo os lo quería enseñar Bien Más que nada Porque si usáis el teleport Quien lo tenga ¿Vale? Utilizamos otro dash Bueno Este de aquí en verdad No haría falta Ni dash Lo que pasa Que es como Un remolino Que hay Que te lleva Para atrás Bastante Bastante Molesto ¿Ves? Entonces Yo lo que voy a intentar Hacer es Bajar abajo ¿Vale? Y lo vuelve Y me vuelve a pillar Es asqueroso O sea Ya os lo digo Vale Intento salir Y lo voy a intentar Pasar por arriba Y salir Con esto No puedo Bueno Gente Es un poco molesto Desde el emulador ¿Vale? Porque todo el rato Te pilla el El buffo este Pero Me voy a intentar Hacer pequeñito Y pasar por abajo ¿Vale? Conseguido Lo conseguimos Y tenemos La ficha De agua Número 3 Ya Nos quedan Muy poquitos ¿Vale? Gente En este Creo que es el Penúltimo Si no me equivoco Y me encuentro En el de la izquierda De todo Me he venido por aquí He hablado con la sirena Y me he hecho Todo este recorrido Hasta aquí ¿Vale? En este teleport Y este lo tenemos Super fácil De hecho Si giro un poquito Lo empezamos a ver Aquí arriba Está justo detrás Del portal Del teleport ¿Vale? Rodeo por aquí Y lo tenemos Aquí para poder Conseguirlo Casi casi Puede ser El más fácil Desde mi punto De vista Y es el ficha De ataque Número 2 Ya creo que Solo nos queda Uno que es el ficha De ataque Número 3 Así que Vamos a por él Y para el último Justo en el mismo punto Donde estamos ¿Vale? Lo vuelvo a recordar Aquí a la izquierda Donde las sirenas Tenemos que ir A ese teleport Y salir De la sala ¿Vale? Salimos por la sala Y nos vamos Hacia la izquierda Aquí tener cuidado Porque tenemos Los bichitos estos Que nos atacan Así que probablemente Tendremos que tirar De Petrificus A no ser que vayamos Muy abajo A lo mejor Nos podemos Librar Aquí ¿Veis? Los tengo los dos No sé si me han visto O no Pero bueno A uno le tira El Petrificus Tiramos rápido 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 Y aquí nos encontramos Una cueva A la derecha Que tenemos que entrar Con un dash Entramos Encontramos Aparte de plantas Que podéis coger Nos encontramos Un cofre Que siempre recogerlo Porque son 20 gemas Y aquí arriba Encontramos La última ficha De ataque Número 3 Ya tendríamos Todas las fichas De ataque Vale gente Pues ya tenemos Las 9 Esferas estas Del bufo Debajo del mar Y justo cuando salimos De Perdón por la voz Justo cuando salimos Detrás de De la zona esta Ya podemos ir a la mochila A logros Vale Logros de temporada Ya sabéis que necesitamos Ir consiguiendo logros de temporada Y este si que nos da Muy poquitas fichas O sea muy poquitas gemas Solo nos dan un total De 15 gemas Tanto el subacuático 1 Subacuático 2 Y subacuático 3 El total son 15 gemas Pero tened en cuenta Que cada cofre Que nos hemos ido encontrando Debajo del mar O debajo del lago Nos ha ido dando 20 gemas más Así que hemos podido Hacer un poco De hucha Aparte de todas las plantas Que hemos podido ir cogiendo Yo la verdad Que estoy falmeando Bastantes gemas Mira ya tengo todo Casi 2200 Y nada mal Así que lo voy a ir dejando Por aquí Sé que me faltan Más guías Por traer Y por explorar No sé si me dará Tiempo Sobre todo las del bosque prohibido Pero bueno Recordad suscribiros Dejar un like Comentar Compartir Para que siga teniendo Este tipo de contenido O guías Para apoyarme a mi Como quedador de contenido Es gratis Cada suscripción es gratis Un comentario es gratis Y un like es gratis Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Mañana Un abrazo